Buenas noches, Señor. Me presento ante Ti para conversar contigo antes de ir a la cama, con la certeza de que así mi día terminará con el sabor delicioso y perfecto de Tu presencia. Qué mejor que venir a descansar en Tus brazos, refrescar mi ayuda, contarte qué tal estuvo mi jornada de hoy. Voy a relatarte mi día, que aunque no fue el mejor, todo el tiempo pude sentir Tu presencia, me sentí bendecido por Ti y pude ver Tu mano poderosa sacándome de muchas situaciones adversas de mi correr del día. Esta jornada estuvo pesada, Señor, pero recordé Tu palabra cuando me decías. Sean humildes a Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Te doy gracias en esta noche exaltándote, Padre amado, y reconociendo que eres mi más grande regalo, pues acepto con sencillez que tienes toda la potestad sobre mí y vendrás en mi ayuda para quitar todas las cargas pesadas que me aquejan y se irán las angustias y afanes, porque tienes un especial cuidado conmigo. Por eso, prefiero mil veces humillarme a los pies del Señor, porque Él me da la victoria ante las situaciones sorteadas durante el transcurso de mi vida. Gracias, mi amado Rey, por Tu fiel compañía, por no desampararme aún en medio de mis luchas, de mis debilidades y de mi afán. Definitivamente tienes tanta paciencia conmigo. Te quiero pedir que por favor me ayudes para mantener la calma y que la paz de mi corazón se refleje en todo lo que haga. Que la tranquilidad de mi comportamiento ante cualquier circunstancia sea una condición normal de mi día a día y gozar de la plenitud y la armonía como parte de mi vida sin dejar que el afán del día perturbe mi pensamiento. En Tu palabra dice, no me preocupe por nada, más bien le pido al Señor todo lo que necesite y le agradezca siempre. Y de esta manera la paz de Dios hará guardia sobre todos mis pensamientos y sentimientos, porque yo pertenezco a Jesucristo y su paz lo puedo hacer mucho mejor que mi mente humana. Al terminar este día tengo total gratitud ante Ti, porque te presento todas mis necesidades y Tus respuestas siempre son a mi favor, trayendo una paz extraordinariamente maravillosa, esa paz que mi mente no podrá nunca jamás entender. Gracias Señor, porque Tu paz mantiene quietud a mis pensamientos y en reposo a mi exaltado corazón, porque confío en Tus palabras. Necesito descansar tranquilo, disfrutar de la noche y no perder mi tiempo enredado en preocupaciones y confusiones, sabiendo que echando toda mi ansiedad sobre Ti, voy a rejocijarme en la abundante tranquilidad y paz que tienes para mi vida. Gracias Padre, por brindar serenidad a mi noche, a mi tiempo de descanso, por dejarme entender la abundancia de la vida que tienes para mí, por enseñarme a experimentar el silencio de un estado apacible sin el murmullo inquietante de la preocupación. Ya no deseo sentirme alterado, aprecio la armonía que me brindas y disfruto de la seguridad que me das y que llena cada área de mi vida. Siento paz en mi interior, mis emociones están en calma y hay contentamiento en mi corazón. Gracias por quitar toda esa ansiedad y reacciones de enojo por no poder tener el control total de las cosas que me rodean. No permitas que ningún hábito entre a mi vida y cobre en poder. Más bien, te invito a mí, Dios, para que pongas freno a todos mis pensamientos de tristeza y situaciones desagradables que no solo me conducen al insomnio, sino también a la ansiedad. Esta noche declaro para mi vida que nada me va a perturbar desde hoy. Conservo la paz que tú me das y que puedo vivir en esa tranquilidad, haciendo que mañana sea un estado natural en todo lo que haga, reconociendo que todos mis estados de temor son frustración, malos pensamientos de depresión que Dios no los quiere para mi vida. Y en cambio, Jesús me da la herencia maravillosa de su paz. Les dejo la paz en mi propia paz, pero no se la doy como la da todo el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Gracias, Señor, por tu preciosa verdad, por darme tu incomparable paz, esa que ni el mundo, ni la fama, ni lo material, ni nada ni nadie me pueden dar, esa que solo la protección de Dios, su bendición y su cuidado en abundancia me proporciona. Entro en tu descanso, te pongo en el lugar más alto y declaro que eres mi Dios, el que me llena de esperanza, aquel que me guía con gozo, mi Dios que me provee hasta que sobreabunda en armonía por el poder del Espíritu Santo. Mi anhelo es tener siempre una relación personal contigo y estar siempre atento a tus manifestaciones de amor para entrar confiadamente al gozo y la paz que me brindan sentarme a tu regazo. Gracias, Padre, porque en tu presencia mi gozo no tiene fin. Por eso afirmo con certeza tu palabra. Me muestras el camino de la vida, me concedes la alegría de contemplar tu hermosura y el placer de vivir contigo para siempre. Te pido que mi fe sea como la de un niño, una fe pura, una fe intacta, que no pide razonamiento humano, que el tamaño de mi confianza provenga de estar siempre en tu presencia, que la alegría de mis días venga del mayor gozo de todos, que es el regalo inmerecido de tu amor por mí, expresado en Jesucristo. Me voy a descansar experimentando el placer que me permite entrar en tu santo lugar y conocer tu bondad, el creer en ti y saber que mi confianza y seguridad solo dependen de ti. Gracias, porque puedo aprovechar la noche para descansar y todo el estado de ansiedad y desasosigo se han ido. No hay temor, no hay preocupación, pues no tienen causa porque Dios es el que está conmigo. Hoy todo lo malo se va y aprendo a pasar por alto las cosas que me producen angustia y puedo controlar la forma en que reacciono ante las diversas situaciones porque tu palabra me hizo reflexionar. Para quien está contento son una fiesta constante. Gracias por enseñarme a limpiar mi corazón antes de ir a la cama, por olvidar muchas cosas vividas en mi día que me perturban y me dan intranquilidad. Gracias por mostrarme que no debo afanarme por cosas que no valen la pena y que en muchas ocasiones son pequeñeces que me alteran y así jamás tendré paz al descansar. Soy consciente de que en mi cotidianidad no salen las cosas con la exactitud que quiero, como me gustaría o espero que fueran, que al contrario, tú me dices, ánimo, recobra fuerzas y no te des por vencido. Tu gozo proviene de mí, de mi salvación. Disfruta la vida, recuerda que todo es pasajero y yo soy tu Dios, el que vencí todo por ti. Gracias por ser mi príncipe de paz, mi Dios todopoderoso, por dejarme experimentar tus inmensas bendiciones, por ser mi consejero maravilloso, mi Padre eterno, mi Dios fuerte, invencible, grande en misericordia. Eres tú, Jesús, en mi vida, la propia encarnación de la paz. Eres la calma verdadera, la paz profunda y duradera entre mi corazón y tú, esa paz que nunca me será quitada. Al terminar este día, me voy a la cama centrando toda mi atención en las cosas buenas que me diste el día de hoy, evitando traer a mi mente todo aquello que me impide descansar. Gracias, Señor, porque mi agitado día termina en esos lugares de delicados pastos donde me haces descansar, donde puedo disfrutar de la abundante vida que me permites vivir. Soy obediente a lo que dice Pablo. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Más bien, termino este día agradeciendo a Dios y regocijándome en su presencia, disfrutando de lo que tengo ahora y sin pensar en lo que vendrá el día de mañana. Hoy, me voy a descansar disfrutando de las gloriosas riquezas de estar en tu maravillosa compañía. Disfrutando y teniendo un placentero descanso aún en medio de las circunstancias difíciles y sólo dándote exaltación y alabanza y alegrándome y regocijándome de todo lo que me proporcionas. Gracias, Señor, porque me permitiste vivir un día más y entender que en nuestra humanidad, caída, nada nos será suficiente y siempre vamos a querer más de lo que ya tenemos. Pero que al caminar contigo me llevas a descubrir la llave verdadera de la felicidad, la que abre la puerta del lugar santísimo y me permite buscar tu rostro y es la que me llena del verdadero gozo. Me entrego por completo a ti y decido poner mis cargas en tus brazos y te agradezco por terminar mi día sintiéndome amado y protegido, sabiendo que tienes planes maravillosos conmigo y estás haciendo que cada día yo sea una mejor persona para ti. Gracias por cuidarme y por no permitir que la preocupación y la ansiedad me agobien y en lugar de eso has contestado mi oración, me has quitado el temor y has confortado por completo mi alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos. Y recuerda como siempre difundir la palabra de Dios. Terminamos el día y nuestras noches se convierten en un mundo de inquietudes pues en determinadas ocasiones es peor llegar a la habitación y en el silencio de la noche se escuchan con más fuerza el murmullo de las tantas preocupaciones que nos aturden y se hace imposible el poder conciliar el sueño y tomar el descanso que requiere nuestro cuerpo. Por eso la mejor opción es presentarnos delante del Señor y mostrarle nuestro listado de las muchas situaciones que están en el corazón. Pues estamos abatidos porque debemos pasar por demasiadas pruebas en un solo día y a eso le sumamos las del resto de los días y son muchas cosas en que pensar para una solamente. Por eso venimos delante tuyo a buscar urgentemente tu ayuda pues tantas situaciones nos dejan sin la voluntad necesaria ni siquiera para pensar de la manera adecuada para solucionar tantos inconvenientes. no debemos negar que por muy grande que sea nuestra fe y por mucho que amemos a Dios en alguna circunstancia de nuestra vida nos hemos preguntado ¿por qué permites Señor que me pase esto? ¿por qué me has dejado solo? ¿por qué si yo te sirvo? ¿por qué si he sido fiel? ¿por qué si he intentado caminar contigo y agradarte todos los días y así sucesivamente en medio de los retos nos hacemos tantas preguntas y muchas veces estamos tan aturdidos en medio de la dificultad que nos volvemos sordos a la voz de Dios y ciegos a su dirección cuando nos muestra la salida? Pero la pregunta indicada no es ¿por qué Señor? sino ¿para qué Señor? Estudiemos la palabra y encontraremos la respuesta que tanto necesitamos para hallar descanso en esta noche y poder tener la paz que necesita nuestra alma. En Deuteronomio capítulo 8 versículos del 1 al 3 Moisés Moisés le habla al pueblo de Israel y les hace una llamada a recordar y obedecer los mandamientos pues le trae a memoria cuando fueron pasados por el desierto durante 40 años y cuál fue el propósito de esta larga y dura prueba que Dios les había puesto. cumple cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a sus antepasados. recuerda recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Debemos entender que Dios es nuestro creador y conoce perfectamente nuestros pensamientos todo lo que hay en nuestro corazón y cómo explica en esos versículos antes de darnos grandes bendiciones necesita probarnos para estar seguro que esa gran bendición no nos haga daño y por el contrario nos ayude para bien y no nos gloriemos de nosotros mismos sino sólo de Él. Dios nos prueba y pasamos por sufrimientos para saber si somos sinceros y deseamos obedecerlo pero a pesar de pasar por circunstancias adversas vemos que siempre está ahí pendiente de que no nos haga falta nada como el pueblo de Israel que los hizo pasar hambre pero les dio de comer pan que venía directamente de su mano pues caía del cielo con esto Dios nos enseña que aunque nos falte el alimento no sólo sobrevivimos de Él pues podremos confiar siempre en sus promesas y en sus palabras para tener vida Jesús Jesús mismo les habló diciéndoles les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna yo puedo dar vida pues soy el pan que da vida los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto pero todos murieron el que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estarás separado de Dios yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida el que lo coma tendrá vida eterna qué maravillosa promesa debemos anhelar alimentarnos del verdadero pan que baja directamente de la mano bondadosa de Dios para que jamás volvamos a tener ansiedad ni necesidad de buscar las cosas que perecen pues Dios mismo nos suple de lo real y verdadero porque sólo Él sabe lo que nuestro cuerpo necesita para vivir saciados y asimismo Jesús concluye diciéndoles mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a Él cada palabra que escudriñamos nos lleva a descubrir que nada se escapa de los ojos de Dios a pesar de los desafíos diarios Dios está al control de cada uno y nos permite avanzar nos deja conocer el corazón y las intenciones de nuestro Padre las pruebas y las aflicciones son los medios por los cuales Dios nos enseña y forma nuestro carácter y si leemos con detenimiento cada paso que dio el pueblo de Israel por esos lugares desérticos Él tenía un propósito en sus vidas y era que alcanzaran la madurez necesaria para poder entregarles esa hermosa tierra prometida para que pudieran gozar de esa bendición siendo los mejores administradores de lo que Dios estaba preparando para ellos sigamos conociendo el corazón de Dios y cuál es la intención para con nosotros al permitir que pasemos por cosas difíciles y la mejor forma de entender sus pensamientos porque los pensamientos de Dios siempre serán diferentes a los nuestros durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni se te hincharon los pies reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo también el Señor tu Dios te disciplina a ti cumple los mandamientos del Señor tu Dios temele y sigue sus caminos Dios no nos ha dejado está ahí caminando a nuestro lado guardándonos de todo mal simplemente necesita transformar cosas en nosotros que él conoce que no nos sirven y que al contrario nos harán mal en el momento de tenerlas en nuestras manos y como ese papá que nos ama busca corregirnos y que sigamos siempre sus instrucciones para que nuestros caminos sean derechos y no nos desviemos Señor en esta noche siento que me haces un llamado para que entienda lo que quieres conmigo y poder encontrar las respuestas a mis preguntas de ¿para qué me permites momentos de tanta aflicción y angustia en medio de las pruebas? Pues hoy comprendo que cuando estoy en desesperación y me enfrento a tanto desafío durante el día esto me lleva a cuestionarme a mí mismo y a buscar otras fuentes de salida Reconozco que me he equivocado pero también que he descubierto cualidades en mí que no conocía antes y he desarrollado aptitudes que no creía que tenía He acrecentado mis dones y mis talentos se han multiplicado y también me he hecho más fuerte Padre gracias por ayudarme a entender que cuando las cosas son fáciles y no me cuestan nada no las valoro de la misma manera que cuando me toca lucharlas Hoy descubro con alegría que eres un Dios bueno que eres fiel que nunca cambias que lo único que anhelas para mi vida siempre será promoverme aumentar mi fe impulsarme a subir a otros niveles más altos tus intenciones siempre son buenas y tu idea es siempre causar en mí nuevas formas de ser mejor cada día como el buen Padre que eres me ayudas a adquirir la madurez necesaria para ocasionar en mí el anhelo de seguir de avanzar y de no volver atrás Me acuesto feliz y dichoso de saber que esto es lo que quieres para mí que los procesos no son nada fáciles pero la recompensa de superarlos es grande que lo que quieres es llevarme a mejores lugares nunca dejarme en el sitio del que me rescataste así como lo hiciste con tu pueblo pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas es una tierra de trigo y cebada de vides higueras y granadas de aceite de oliva y miel es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas Señor ayúdame a pasar cada prueba con firmeza no permitas que a pesar de entrar en esta tierra que tienes preparada para mí jamás me olvide de ti y de que quien propició todo esto eres tú que eres el dador de la vida del alimento y de cada cosa que constituye mi vida que nunca me olvide de alabarte por las cosas buenas que me das a diario ayúdame a tener cuidado de no desobedecerte pues muchas veces cuando tenemos lo que hemos deseado nos olvidamos de que cada cosa nos la entregaste tú mi Dios pues nos sentimos satisfechos y cuando prosperamos estamos felices nos volvemos orgullosos y nos olvidamos de lo que hiciste en nosotros pues tú Señor eres quien nos rescataste de la esclavitud del pecado y nos sacaste de los desiertos y de las dificultades no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente Él te dio agua de la roca en el desierto te alimentó con maná un alimento desconocido para tus antepasados lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías acuérdate del Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento hemos orado en el nombre de Cristo Jesús Amén Deleítate en el Señor concederá los deseos de tu corazón Salmo 37 y ahora concéntrate en todo lo que deseas para esta noche y el día de mañana y escribe tu petición en los comentarios No hay noches frías oscuras ni solitarias que no puedan convertirse en calor luz y compañía No hay ausencia de amor ni temor que no pueda ser arreglado por ti mi Señor Oh mi Dios alivia mis dolores profundos y permíteme dormir con tranquilidad Muéstrame la felicidad anhelada que la luz de tu rostro ilumine mi ser Ayúdame No te alejes de mí Yo sé que tú deseas que viva en completa paz Sé que tú deseas que aún de mis horas de descanso yo pueda disfrutar Sé que tu mayor deseo es que yo pueda ser feliz en todo lugar y en todo momento de mi vida Ayúdame a tener sueños conforme a tu perfecta voluntad y a descansar lo suficiente para mañana servirte aún más No permitas que el enemigo pueda obrar mientras descanso en tus brazos Hoy te pido que me des unos sueños maravillosos Ayúdame ayúdame a soñar con el cielo Quiero conocerlo Muéstrame a través de mis sueños cosas que aún no conozco y revelame allí la maravillosa voluntad que tienes con nosotros Aleja de mí cualquier clase de pesadilla Señor No permitas que el enemigo me infunda temor ni de noche ni de día No permitas que el enemigo se robe mi gozo y ayúdame a confiar en ti sin importar lo que el enemigo me diga Mantén mi cuerpo funcionando durante toda la noche perfectamente que todos mis órganos funcionen hasta el momento en el que despierte y que sea así mientras esté en esta tierra todos mis días y siempre Quita todo el estrés y el cansancio que el día me pudo causar y no permitas que la preocupación por el día de mañana me quite tu paz porque cada día se resuelve a sí mismo minuto a minuto segundo a segundo Ahora me encuentro aquí en el presente junto a ti mi Dios Todopoderoso respirando profundamente hablando contigo sintiendo tu espíritu en mí con el cual recibo tu sagrada sabiduría para ser mejor persona cada día ¿Qué haría yo sin ti? Ahora has puesto en mi corazón alegría mi ser está gozando de tanta felicidad y mi alma ha encontrado la calma perfecta para adentrarme en un profundo sueño Tú me protegerás por esta razón te pido que durante esta noche me libres de todo mal el alivio se esparce por mi alrededor tengo calma estoy en paz mi mente se concentra para dormir bendito Dios gracias por tu poder quiero agradecerte por este hermoso día que me has regalado gracias por todo lo que pude experimentar y aprender en este día gracias por protegerme como lo haces todos los días y te agradezco también por amarme y cuidarme cada día te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana te confío en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos justos querido Padre continúa hablándome a cada momento del día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones revisa mi corazón revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño hoy le digo al temor que ha perdido el poder sobre mi vida en el nombre de Jesús bendice mi noche para sentirme lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que me toque vivir desato la unción del Espíritu Santo que rompe la esclavitud espiritual y me libera de toda clase de temor concédeme la gracia de vivir de acuerdo con tu palabra para que me guíen en el camino de la vida para ganar en sabiduría que tanto necesito para transitar en el día a día para enriquecer mi devoción a ti para ganar sentido común para fortalecer mis relaciones con el prójimo para llevarlo todo a la perspectiva tuya no la de mi propio yo concédeme la gracia de llevar una vida en oración que me permite crecer interiormente y llevar el peso de mis aflicciones y también al salir al mundo exterior poder ser testimonio de tu verdad en mi entorno familiar social o profesional que mi vida no sea una vida a las apuradas sino una vida de servicio a los demás como manera de servirte a ti y testificar que vives en mí que mi corazón se llene siempre de tu presencia porque quiero ser hechura tuya no permitas señor que las dudas me atenacen que las incertidumbres me venzan que el materialismo y el individualismo me derroten que sepa ver señor que tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día que sepa ver también que los contratiempos los problemas las dificultades o cualquier experiencia de sufrimiento tienen una perspectiva nueva cuando tú te haces presente en mi vida acrecienta señor mi fe para que pueda descubrir el poder el consuelo y la fortaleza del señor en todas y cada una de las experiencias de mi vida que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detenga en ellas ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena ayúdame señor a vivir como vivías tú ayúdame a ser apóstol de tu amor necesito señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón ven señor por medio de tu espíritu santo y transforma mi corazón hazlo dócil y humilde generoso y caritativo señor al igual que tu amor me levanta y me transforma haz que mis actitudes sirvan para levantar transformar y vivificar al prójimo por medio del amor ven espíritu santo y enséñame a amar abre las puertas de mi corazón concédeme espíritu divino los dones de la alegría y la esperanza para que con las heridas de mi corazón sanadas pueda abrirme al mundo con amor y que nunca me aleje de la oración señor porque no deseo más que amar al prójimo viéndote a ti en el nombre de Jesús amén oración de la noche dios te fortalece y te cuida en la adversidad padre amado aquí estoy en tu presencia háblame hijo mío ven siéntate aquí a mi lado hoy quiero que hablemos de daniel un hombre de excepcional sabiduría y rectitud además enemigo de la corrupción y que mantuvo con fidelidad sus convicciones espirituales daniel pasó toda una vida sirviendo en la corte estuvo en constante peligro al servicio de varios reyes paganos sin embargo tuvo el privilegio de encaminar a algunos de estos hombres al conocimiento del dios vivo y verdadero y hoy voy a mostrarte como la vida de daniel establece y deja ver mi poder para cuidar de mis hijos la misión de daniel fue la de conseguir la sumisión de la voluntad del rey darío a la voluntad de dios para que se cumplieran mis propósitos además de inspirar esperanza al pueblo judío en medio de la persecución y recordarles los fundamentos de la fe daniel durante toda su vida fue muy fiel a mí y oraba todos los días tres veces al día se postraba ante mi presencia me clamaba para que todos se arrepintieran de sus pecados y conocieran a ese dios que él adoraba a pesar del edicto de que todo aquel que adore a cualquier dios u hombre diferente al rey sería lanzado al foso de los leones daniel como de costumbre hizo lo que llevaba realizando hacía varios años orar al dios del cielo él no iba a retroceder tampoco iba a actuar de otra manera no iba a permitir que las circunstancias definieran sus convicciones fue radical no le afectaba lo que vinieran para él si con ello agradaba a dios ya cumplida la sentencia el rey sin ocultar su alegría y al ver a daniel con vida y sin haber sufrido ningún daño pide que le explique algo más acerca de su dios ese que vino a salvarlo de los leones a lo que daniel responde que viva su majestad por siempre mi dios envió a su ángel y le cerró la boca de los leones no me han hecho ningún daño porque dios bien sabe que soy inocente tampoco he cometido nada malo contra su majestad daniel expresa al rey que el señor de los ejércitos el que estuvo con él en la fosa sino que es el dios viviente el creador del universo y lo habla también de mi hijo jesús que está sentado en el trono de los cielos que sana y salva más tarde el rey darío firmó un nuevo decreto convencido de que dios es soberano he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al dios de daniel porque él es el dios vivo y permanece para siempre su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin él rescata y salva hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra ha salvado a daniel de las garras de los leones hijo mío hoy quiero que comprendas varias cosas yo soy soberano sobre todas las naciones levanto líderes fieles como daniel y les revelo mi plan para que se cumplan mis propósitos yo soy fiel a mi pacto fiel a quienes me son fieles permanece puro y recto inflexible en tu adoración y devoción a mí los planes conmigo son seguros innegociables y se llevarán a cabo en mi tiempo el dios altísimo y mi hijo jesús prevalecen eternamente sobre el universo y su destino daniel debe inspirarte a ser un ejemplo para otros creyentes como lo dijo el apóstol pablo para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna y sean hijos de dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo Filipenses capítulo 2 versículo 15 los enemigos de daniel pudieron concluir que no podían acusar a daniel de nada mal hecho con respecto a su trabajo ni en su vida de tal manera que pensaron cómo buscar algo sobre sus creencias religiosas pues no era alguien que se avergonzara de su fe en el dios eterno hijo mío quiero que hoy tengas la certeza de que yo estoy al control de los tiempos las naciones y los gobiernos que comprendas mi trato con el mundo que aprendas a confiar en mí yo estoy conduciendo tus días según mis propósitos aprende a mirar más allá de las circunstancias personales y adopta una perspectiva eterna orando a diario por una comprensión divina yo determino el final de todas las cosas y sólo yo tengo autoridad para hacerlo como lo hizo daniel guía a otros a la verdad a estudiar mi palabra a vivir en santidad daniel aunque vivió en medio de la inmoralidad y la idolatría nunca participó de estas cosas mantuvo una vida en integridad y santidad y así logra impactar a los reyes de su época y a la historia de la humanidad esmérate por el testimonio que das a otros y no en ser libre de las pruebas que hoy enfrentas acompáñame en esta preciosa oración amado padre celestial hoy me dejas ver tu soberanía a través de la vida de daniel quien anima al pueblo de dios a que aún en medio de las adversidades podamos vivir confiados en ti y que además debemos dar gracias en todo momento comprendo que daniel no se sentía afectado por las circunstancias al contrario y pese a que era cautivo en un país extranjero se sentía con libertad en la presencia de dios quien siempre había estado a su lado desde cuando era muy joven hoy señor queremos darte gracias reconocer tu favor con nosotros podemos decir con certeza que dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por eso no temeremos aunque los montes se derrumben en el corazón del mar el señor de los ejércitos está con nosotros señor ayúdanos a vivir de tal manera que te agrade y te demos alabanza siempre sabemos que tú buscas adoradores que te adoren el espíritu y en verdad solo si nos relacionamos contigo podemos tener una verdadera comunión contigo que nunca neguemos no escondamos nuestra espiritualidad que ninguna circunstancia venga a tratar de cambiar esta intención en nuestros corazones de permanecer en tu presencia que tengamos una vida de oración que siempre busquemos tu presencia sabemos que no debemos acomodarnos al mundo actual sino vivir conforme a tu voluntad que podamos tener siempre limpia la conciencia delante de ti señor y de los hombres que podamos acostarnos y dormir tranquilos porque solo tu señor nos haces vivir confiados ningún plan maligno contra los hijos de dios podrá prosperar sin tu permiso solo la oración permanente hará que nuestras vidas se mantengan íntegras solo en ti hallamos para tomar decisiones solo tú señor tienes el poder para actuar en nuestro favor así como tus misericordias son nuevas cada mañana como nos permites respirar alimentarnos con esa misma frecuencia buscaremos tu rostro aún en medio de dificultades sabemos que tú estás con nosotros y que nos sacarás en victoria que los fieles triunfaremos juntamente contigo señor ayúdanos dios a ser prudentes y a mantenernos despiertos porque el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar si estamos atentos somos cuidadosos y si nos refugiamos en ti nos sentiremos seguros en todo tiempo y aunque sabemos que tú eres poderoso y cuidas de tus hijos debemos mantenernos firmes en la oración confiamos en ti señor guíanos paso a paso haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y descansamos en la verdad de lo que realmente somos tus hijos amados de día envíanos señor tu misericordia y bendícenos en cada circunstancia nos gozamos en ti señor porque de noche tu cántico estará con nosotros y nos cuidas con amor verdadero disfrutamos de tu presencia ya sea que estemos despiertos o dormidos siempre estás con nosotros porque en verdad eres el dios de nuestras vidas amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela también puedes suscribirte al canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre difundir la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en esta noche de gracia estás rodeado de la presencia de dios quédate hasta el final y permite que su amor inunde tu corazón y tu vida oh precioso señor te doy gracias porque una vez más me permites llegar al final del día gracias por conservarme con salud y por concederle a mi familia un día provechoso ahora que la noche ha llegado solo deseo descansar y reponer mis energías sabiendo que me concederás un descanso reparador gracias divino señor por el milagro de la vida esta noche me siento feliz y con ganas de alabarte dios de mi corazón y rey de reyes agradezco por todas las bendiciones que colocas en mi vida aunque sé que soy merecedor de ellas tú las das a manos llenas te pido dios todopoderoso que apartes de mí toda maldad esta noche que alejes las intenciones del enemigo y me cubras con tu manto de poder también te pido perdón por los errores que he cometido en este día y te ruego que me des la oportunidad de regresar a tu gracia y estar en tu presencia gracias padre bendito por quedarte conmigo en los momentos de tristeza por sacarme de las profundidades del mar donde estoy hundido por sanar todas las heridas en mi corazón y en mi alma eres la roca fuerte que sostiene mi moral el consuelo en mis tormentas y el amigo fiel en mis alegrías agradezco también por mi familia por tu constante cuidado hacia ellos y por permitirles regresar con bien al hogar y mantenerlos con buena salud te pido que les concedas un día más de vida para que podamos disfrutar y compartir juntos te pido también por el mundo por aquellos que se han olvidado de ti por los que dan prioridad a lo material y se olvidan de lo espiritual concedes la posibilidad de recuperar la esperanza y las fuerzas para continuar en tu camino gracias mi Dios por ser bueno y fiel por todo lo que colocas en mi camino y por los planes que tienes para mi esta noche reconozco que eres el único que puede decidir sobre mi vida y que tu amor no tiene comparación buenas noches Padre Celestial confío en que mis súplicas están siendo escuchadas esta noche gracias porque tengo la certeza de que me consideras un nuevo amanecer y que me protegerás mientras duermo saca todas las preocupaciones de mi mente y hazme descansar con tranquilidad y calma en el nombre perfecto de Jesús nuestro Señor Amén Señor en esta noche te entrego a mis seres queridos que tu mano protectora los cubra mientras duermo y que tu paz llene sus corazones bendice a mi familia y a mis amigos y fortalécelos con tu amor y tu gracia que tu luz brille sobre ellos y los guíe en cada paso que den en este momento de oración te doy gracias por las bendiciones del día que termina por los momentos de alegría y por las lecciones aprendidas en medio de las pruebas te pido que me des un corazón agradecido y una mente tranquila para aceptar tu voluntad en cada situación Señor encomiendo a tus manos amorosas mis planes y mis sueños que tu voluntad se cumpla en mi vida y que yo pueda seguir tu camino con confianza y fe ayúdame a dejar de lado mis preocupaciones y a descansar en tu promesa de cuidar de mí en todo momento gracias Señor por tu amor incondicional y por tu gracia infinita que tu paz descienda sobre mí y sobre todos aquellos que necesitan tu consuelo esta noche encomiendo mi espíritu a tu cuidado y me entrego a ti con confianza y gratitud amén versículo de la noche no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar primera de corintios 10 verso 13 este versículo de la biblia nos recuerda que Dios nunca nos dará una prueba que sea demasiado difícil de manejar para nosotros él siempre nos dará una forma de escapar de la prueba si la necesitamos queridos hermanos y hermanas en oración y amor a Jesús los invito a suscribirse dar me gusta y activar la campanita de mi buenas noches señor me presento ante ti para conversar contigo antes de ir a la cama con la certeza de que así mi día terminará con el sabor delicioso y perfecto de tu presencia que mejor que venir a descansar en tus brazos refrescar mi ayuda contarte que tal estuvo mi jornada de hoy voy a relatarte mi día que aunque no fue el mejor todo el tiempo pude sentir tu presencia me sentí bendecido por ti y pude ver tu mano poderosa sacándome de muchas situaciones adversas de mi correr del día esta jornada estuvo pesada señor pero recordé tu palabra cuando me decías sean humildes a dios pues él es poderoso cuando llegue el momento oportuno dios los tratará como agente importante así que pongan sus preocupaciones en las manos de dios pues él tiene cuidado de ustedes te doy gracias en esta noche exaltándote padre amado y reconociendo que eres mi más grande regalo pues acepto con sencillez que tienes toda la potestad sobre mí y vendrás en mi ayuda para quitar todas las cargas pesadas que me aquejan y se irán las angustias y afanes porque tienes un especial cuidado conmigo por eso prefiero mil veces humillarme a los pies del señor porque él me da la victoria ante las situaciones sorteadas durante el transcurso de mi vida gracias mi amado rey por tu fiel compañía por no desampararme aún en medio de mis luchas de mis debilidades y de mi afán definitivamente tienes tanta paciencia conmigo te quiero pedir que por favor me ayudes para mantener la calma y que la paz de mi corazón se refleje en todo lo que haya que la tranquilidad de mi comportamiento ante cualquier circunstancia sea una condición normal de mi día a día y gozar de la plenitud y la armonía como parte de mi vida sin dejar que el afán del día perturbe mi pensamiento en tu palabra dice no me preocupe por nada más bien le pido al Señor todo lo que necesite le agradezca siempre y de esta manera la paz de Dios hará guardia sobre todos mis pensamientos y sentimientos porque yo pertenezco a Jesucristo y su paz lo puedo hacer mucho mejor que mi mente humana al terminar este día tengo total gratitud ante ti porque te presento todas mis necesidades y tus respuestas siempre son a mi favor trayendo una paz extraordinariamente maravillosa esa paz que mi mente no podrá nunca jamás entender gracias Señor porque tu paz mantiene quietud a mis pensamientos y en reposo a mi exaltado corazón porque confío en tus palabras necesito descansar tranquilo disfrutar de la noche y no perder mi tiempo enredado en preocupaciones y confusiones sabiendo que echando toda mi ansiedad sobre ti voy a rejocijarme en la abundante tranquilidad y paz que tienes para mi vida gracias Padre por brindar serenidad a mi noche a mi tiempo de descanso por dejarme entender la abundancia de la vida que tienes para mí por enseñarme a experimentar el silencio de un estado apacible sin el murmullo inquietante de la preocupación ya no deseo sentirme alterado aprecio la armonía que me brindas y disfruto de la seguridad que me das y que llena cada área de mi vida siento paz en mi interior mis emociones están en calma y hay contentamiento en mi corazón gracias por quitar toda esa ansiedad y reacciones de enojo por no poder tener el control total de las cosas que me rodean no permitas que ningún hábito entre a mi vida y cobren poder más bien te invito a mí Dios para que pongas freno a todos mis pensamientos de tristeza y situaciones desagradables que no solo me conducen al insomnio sino también a la ansiedad esta noche declaro para mi vida que nada me va a perturbar desde hoy conservo la paz que tú me das y que puedo vivir en esa tranquilidad haciendo que mañana sea un estado natural en todo lo que haga reconociendo que todos mis estados de temor son frustración malos pensamientos de depresión que Dios no los quiere para mi vida y en cambio Jesús me da la herencia maravillosa de su paz les dejo la paz en mi propia paz pero no se la doy como la da todo el mundo no se preocupen ni tengan miedo gracias Señor por tu preciosa verdad por darme tu incomparable paz esa que ni el mundo ni la fama ni lo material ni nada ni nadie me pueden dar esa que solo la protección de Dios su bendición ni su cuidado en abundancia me proporciona entro en tu descanso te pongo en el lugar más alto y declaro que eres mi Dios el que me llena de esperanza aquel que me guía con gozo mi Dios que me provee hasta que sobreabunda en armonía por el poder del Espíritu Santo mi anhelo es tener siempre una relación personal contigo y estar siempre atento a tus manifestaciones de amor para entrar confiadamente al gozo y la paz que me brindan sentarme a tu regazo gracias Padre porque en tu presencia mi gozo no tiene fin por eso afirmo con certeza tu palabra me muestras el camino de la vida me concedes la alegría de contemplar tu hermosura y el placer de vivir contigo para siempre te pido que mi fe sea como la de un niño una fe pura una fe intacta que no pide razonamiento humano que el tamaño de mi confianza provenga de estar siempre en tu presencia que la alegría de mis días venga del mayor gozo de todos que es el regalo inmerecido de tu amor por mí expresado en Jesucristo me voy a descansar experimentando el placer que me permite entrar en tu santo lugar y conocer tu bondad el creer en ti y saber que mi confianza y seguridad solo dependen de ti gracias porque puedo aprovechar la noche para descansar y todo el estado de ansiedad y desasosigo se han ido no hay temor no hay preocupación pues no tienen causa porque Dios es el que está conmigo hoy todo lo malo se va y aprendo a pasar por alto las cosas que me producen angustia y puedo controlar la forma en que reacciono ante las diversas situaciones porque tu palabra me hizo reflexionar para quien está contento son una fiesta constante gracias por enseñarme a limpiar mi corazón antes de ir a la cama por olvidar muchas cosas vividas en mi día que me perturban y me dan intranquilidad gracias por mostrarme que no debo afanarme por cosas que no valen la pena y que en muchas ocasiones son pequeñeces que me alteran y así jamás tendré paz a descansar soy consciente soy consciente de que en mi cotidianidad no salen las cosas con la exactitud que quiero como me gustaría o espero que fueran que al contrario tú me dices ánimo recobra fuerzas y no te des por vencido tu gozo proviene de mí de mi salvación disfruta la vida recuerda que todo es pasajero y yo soy tu Dios el que vencí todo por ti gracias por ser mi príncipe de paz mi Dios todopoderoso por dejarme experimentar tus inmensas bendiciones por ser mi consejero maravilloso mi Padre eterno mi Dios fuerte invencible grande en misericordia eres tú Jesús en mi vida la propia encarnación de la paz eres la calma verdadera la paz profunda y duradera entre mi corazón y tú esa paz que nunca me será quitada al terminar este día me voy a la cama centrando toda mi atención en las cosas buenas que me diste el día de hoy evitando traer a mi mente todo aquello que me impide descansar gracias Señor porque mi agitado día termina en esos lugares de delicados pastos donde me haces descansar donde puedo disfrutar de la abundante vida que me permites vivir soy obediente a lo que dice Pablo alegrense siempre en el Señor repito alegrense más bien termino este día agradeciendo a Dios y regocijándome en su presencia disfrutando de lo que tengo ahora y sin pensar en lo que vendrá el día de mañana hoy me voy a descansar disfrutando de las gloriosas riquezas de estar en tu maravillosa compañía disfrutando y teniendo un placentero descanso aún en medio de las circunstancias difíciles y solo dándote exaltación y alabanza y alegrándome y regocijándome de todo lo que me proporcionas gracias Señor porque me permitiste vivir un día más y entender que en nuestra humanidad caída nada no será suficiente y siempre vamos a querer más de lo que ya tenemos pero que al caminar contigo me llevas a descubrir la llave verdadera de la felicidad la que abre la puerta del lugar santísimo y me permite buscar tu rostro y es la que me llena del verdadero gozo me entrego por completo a ti y decido poner mis cargas en tus brazos y te agradezco por terminar mi día sintiéndome amado y protegido sabiendo que tienes planes maravillosos conmigo y estás haciendo que cada día yo sea una mejor persona para ti gracias por cuidarme por no permitir que la preocupación y la ansiedad me agobien y en lugar de eso has contestado mi oración me has quitado el temor y has confortado por completo mi alma en el nombre de Cristo Jesús amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre difundir la palabra de Dios terminamos el día y nuestras noches se convierten en un mundo de inquietudes pues en determinadas ocasiones es peor llegar a la habitación y en el silencio de la noche se escuchan con más fuerza el murmullo de las tantas preocupaciones que nos aturden y se hace imposible el poder conciliar el sueño y tomar el descanso que requiere nuestro cuerpo por eso la mejor opción es presentarnos delante del Señor y mostrarle nuestro listado de las muchas situaciones que están en el corazón pues estamos abatidos porque debemos pasar por demasiadas pruebas en un solo día y a eso le sumamos las del resto de los días y son muchas cosas en que pensar para una solamente por eso venimos delante tuyo a buscar urgentemente tu ayuda pues tantas situaciones nos dejan sin la voluntad necesaria ni siquiera para pensar de la manera adecuada para solucionar tantos inconvenientes no debemos no debemos negar que por muy grande que sea nuestra fe y por mucho que amemos a Dios en alguna circunstancia de nuestra vida nos hemos preguntado ¿por qué ¿por qué permites Señor que me pase esto? ¿por qué me has dejado solo? ¿por qué si yo te sirvo? ¿por qué si he sido fiel? ¿por qué si he intentado caminar contigo y agradarte todos los días y así sucesivamente en medio de los retos nos hacemos tantas preguntas y muchas veces estamos tan aturdidos en medio de la dificultad que nos volvemos sordos a la voz de Dios y ciegos a su dirección cuando nos muestra la salida pero la pregunta indicada no es ¿por qué Señor? sino ¿para qué Señor? estudiemos la palabra y encontraremos la respuesta que tanto necesitamos para hallar descanso en esta noche y poder tener la paz que necesita nuestra alma en Deuteronomio capítulo 8 versículos del 1 al 3 Moisés le habla al pueblo de Israel y les hace una llamada a recordar y obedecer los mandamientos pues le trae a memoria cuando fueron pasados por el desierto durante 40 años y cuál fue el propósito de esta larga y dura prueba que Dios les había puesto cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a sus antepasados recuerda recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del Señor debemos entender que Dios es nuestro creador y conoce perfectamente nuestros pensamientos todo lo que hay en nuestro corazón y cómo explica en esos versículos antes de darnos grandes bendiciones necesita probarnos para estar seguro que esa gran bendición no nos haga daño y por el contrario nos ayude para bien y no nos gloriemos de nosotros mismos sino sólo de él Dios nos prueba y pasamos por sufrimientos para saber si somos sinceros y deseamos obedecerlo pero a pesar de pasar por circunstancias adversas vemos que siempre está ahí pendiente de que no nos haga falta nada como el pueblo de Israel que los hizo pasar hambre pero les dio de comer pan que venía directamente de su mano pues caía del cielo con esto Dios nos enseña que aunque nos falte el alimento no sólo sobrevivimos de él pues podremos confiar siempre en sus promesas y en sus palabras para tener vida Jesús mismo les habló diciéndoles les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna yo puedo dar vida pues soy el pan que da vida los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto pero todos murieron el que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida el que lo coma tendrá vida eterna que maravillosa promesa debemos anhelar alimentarnos del verdadero pan que baja directamente de la mano bondadosa de Dios para que jamás volvamos a tener ansiedad ni necesidad de buscar las cosas que perecen pues Dios mismo nos suple de lo real y verdadero porque sólo Él sabe lo que nuestro cuerpo necesita para vivir saciados y asimismo Jesús concluye diciéndoles mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a Él cada palabra que escudriñamos nos lleva a descubrir que nada se escapa de los ojos de Dios a pesar de los desafíos diarios Dios está al control de cada uno y nos permite avanzar nos deja conocer el corazón y las intenciones de nuestro Padre las pruebas y las aflicciones son los medios por los cuales Dios nos enseña y forma nuestro carácter y si leemos con detenimiento cada paso que dio el pueblo de Israel por esos lugares desérticos Él tenía un propósito en sus vidas y era que alcanzaran la madurez necesaria para poder entregarles esa hermosa tierra prometida para que pudieran gozar de esa bendición siendo los mejores administradores de lo que Dios estaba preparando para ellos sigamos conociendo el corazón de Dios y cuál es la intención para con nosotros al permitir que pasemos por cosas difíciles y la mejor forma de entender sus pensamientos porque los pensamientos de Dios siempre serán diferentes a los nuestros durante esos cuarenta años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni se te hincharon los pies reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo también el Señor tu Dios te disciplina a ti cumple los mandamientos del Señor tu Dios temelé y sigue sus caminos Dios no nos ha dejado está ahí caminando a nuestro lado guardándonos de todo mal simplemente necesita transformar cosas en nosotros que él conoce que no nos sirven y que al contrario nos hará mal en el momento de tenerlas en nuestras manos y como ese papá que nos ama busca corregirnos y que sigamos siempre sus instrucciones para que nuestros caminos sean derechos y no nos desviemos Señor en esta noche siento que me haces un llamado para que entienda lo que quieres conmigo y poder encontrar las respuestas a mis preguntas de para que me permites momentos de tanta aflicción y angustia en medio de las pruebas pues hoy comprendo que cuando estoy en desesperación y me enfrento a tanto desafío durante el día esto me lleva a cuestionarme a mí mismo y a buscar otras fuentes de salida reconozco que me he equivocado pero también que he descubierto cualidades en mí que no conocía antes y he desarrollado aptitudes que no creía que tenía he acrecentado mis dones y mis talentos se han multiplicado y también me he hecho más fuerte padre gracias por ayudarme a entender que cuando las cosas son fáciles y no me cuestan nada no las valoro de la misma manera cuando me toca lucharlas hoy descubro con alegría que eres un dios bueno que eres fiel que nunca cambias que lo único que anhelas para mi vida siempre será promoverme aumentar mi fe impulsarme a subir a otros niveles más altos tus intenciones siempre son buenas y tu idea es siempre causar en mí nuevas formas de ser mejor cada día como el buen padre que eres me ayudas a adquirir la madurez necesaria para ocasionar en mí el anhelo de seguir de avanzar y de no volver atrás me acuesto feliz y dichoso de saber que esto es lo que quieres para mí que los procesos no son nada fáciles pero la recompensa de superarlos es grande que lo que quieres es llevarme a mejores lugares nunca dejarme en el sitio del que me rescataste así como lo hiciste con tu pueblo pues el señor tu dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas es una tierra de trigo y cebada de vides higueras y granadas de aceite de oliva y miel es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas señor ayúdame a pasar cada prueba con firmeza no permitas que a pesar de entrar en esta tierra que tienes preparada para mí jamás me olvide de ti y de que quien propició todo esto eres tú que eres el dador de la vida del alimento y de cada cosa que constituye mi vida que nunca me olvide de alabarte por las cosas buenas que me das a diario ayúdame a tener cuidado de no desobedecerte pues muchas veces cuando tenemos lo que hemos deseado nos olvidamos de que cada cosa nos la entregaste tú mi Dios pues nos sentimos satisfechos y cuando prosperamos estamos felices nos volvemos orgullosos y nos olvidamos de lo que hiciste en nosotros pues tú Señor eres quien nos rescataste de la esclavitud del pecado y nos sacaste de los desiertos y de las dificultades no olvides que él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente él te dio agua de la roca en el desierto te alimentó con maná un alimento desconocido para tus antepasados lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías acuérdate del señor tu dios él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento hemos orado en el nombre de cristo jesús amén deleítate en el señor concederá los deseos de tu corazón salmo 37 y ahora concéntrate en todo lo que deseas para esta noche y el día de mañana y escribe tu petición en los comentarios no no noches frías oscuras ni solitarias que no puedan convertirse en calor luz y compañía no hay ausencia de amor ni temor que no pueda ser arreglado por ti mi señor oh mi dios alivia mis dolores profundos y permíteme dormir con tranquilidad muéstrame la felicidad anhelada que la luz de tu rostro ilumine mi ser ayúdame no te alejes de mí yo sé que tú deseas que viva en completa paz sé que tú deseas que aún de mis horas de descanso yo pueda disfrutar sé que tu mayor deseo es que yo pueda ser feliz en todo lugar y en todo momento de mi vida ayúdame a tener sueños conforme a tu perfecta voluntad y a descansar lo suficiente para mañana servirte aún más no permitas que el enemigo pueda obrar mientras descanso en tus brazos hoy te pido que me des unos sueños maravillosos ayúdame a soñar con el cielo quiero conocerlo muéstrame a través de mis sueños cosas que aún no conozco y revelame allí la maravillosa voluntad que tienes con nosotros aleja de mí cualquier clase de pesadilla señor no no permitas que el enemigo me infunda temor ni de noche ni de día no permitas que el enemigo se robe mi gozo y ayúdame a confiar en ti sin importar lo que el enemigo me diga mantén mi cuerpo funcionando durante toda la noche perfectamente que todos mis órganos funcionen hasta el momento en el que despierte y que sea así mientras esté en esta tierra todos mis días y siempre quita todo el estrés y el cansancio que el día me pudo causar y no permitas que la preocupación por el día de mañana me quede tu paz porque cada día se resuelve a sí mismo minuto a minuto segundo a segundo ahora me encuentro aquí en el presente junto a ti mi dios todopoderoso respirando profundamente hablando contigo sintiendo tu espíritu en mí con el cual recibo tu sagrada sabiduría para ser mejor persona cada día qué haría yo sin ti ahora has puesto en mi corazón alegría mi ser está gozando de tanta felicidad y mi alma ha encontrado la calma perfecta para adentrarme en un profundo sueño tú me protegerás por esta razón te pido que durante esta noche me libres de todo mal el alivio se esparce por mi alrededor tengo calma estoy en paz mi mente se concentra para dormir bendito dios gracias por tu poder quiero agradecerte por este hermoso día que me has regalado gracias por todo lo que pude experimentar y aprender en este día gracias por protegerme como lo haces todos los días y te agradezco también por amarme y cuidarme cada día te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana te confío en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos justos querido padre continúa hablándome a cada momento del día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones revisa mi corazón revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño hoy le digo al temor que ha perdido el poder sobre mi vida en el nombre de Jesús bendice mi noche para sentirme lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que me toque vivir desato la unción del espíritu santo que rompe la esclavitud espiritual y me libera de toda clase de temor concédeme la gracia de vivir de acuerdo con tu palabra para que me guíen en el camino de la vida para ganar en sabiduría que tanto necesito para transitar en el día a día para enriquecer mi devoción a ti para ganar sentido común para fortalecer mis relaciones con el prójimo para llevarlo todo a la perspectiva tuya no la de mi propio yo concédeme la gracia de llevar una vida en oración que me permite crecer interiormente y llevar el peso de mis aflicciones y también al salir al mundo exterior poder ser testimonio de tu verdad en mi entorno familiar social o profesional que mi vida no sea una vida a las apuradas sino una vida de servicio a los demás como manera de servirte a ti y testificar que vives en mí que mi corazón se llene siempre de tu presencia porque quiero ser hechura tuya no permitas señor que las dudas me atenacen que las incertidumbres me venzan que el materialismo y el individualismo me derroten que sepa ver señor que tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día que sepa ver también que los contratiempos los problemas las dificultades o cualquier experiencia de sufrimiento tienen una perspectiva nueva cuando tú te haces presente en mi vida acrecienta señor mi fe para que pueda descubrir el poder el consuelo y la fortaleza del señor en todas y cada una de las experiencias de mi vida que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detenga en ellas ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena ayúdame señor a vivir como vivías tú ayúdame a ser apóstol de tu amor necesito señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón ven señor por medio de tu espíritu santo y transforma mi corazón hazlo dócil y humilde generoso y caritativo señor al igual que tu amor me levanta y me transforma haz que mis actitudes sirvan para levantar transformar y vivificar al prójimo por medio del amor ven espíritu santo y enséñame a amar abre las puertas de mi corazón concédeme espíritu divino los dones de la alegría y la esperanza para que con las heridas de mi corazón sanadas pueda abrirme al mundo con amor y que nunca me aleje de la oración señor porque no deseo más que amar al prójimo viéndote a ti en el nombre de jesús amén oración oración de la noche dios te fortalece y te cuida en la adversidad padre amado aquí estoy en tu presencia háblame hijo mío ven siéntate aquí a mi lado hoy quiero que hablemos de daniel un hombre de excepcional sabiduría y rectitud además enemigo de la corrupción y que mantuvo con fidelidad sus convicciones espirituales daniel pasó toda una vida sirviendo en la corte estuvo en constante peligro al servicio de varios reyes paganos sin embargo tuvo el privilegio de encaminar a algunos de estos hombres al conocimiento del dios vivo y verdadero y hoy voy a mostrarte como la vida de daniel establece y deja ver mi poder para cuidar de mis hijos la misión de daniel fue la de conseguir la sumisión de la voluntad del rey darío a la voluntad de dios para que se cumplieran mis propósitos además de inspirar esperanza al pueblo judío en medio de la persecución y recordarles los fundamentos de la fe daniel durante toda su vida fue muy fiel a mí y oraba todos los días tres veces al día se postraba ante mi presencia me clamaba para que todos se arrepintieran de sus pecados y conocieran a ese dios que él adoraba a pesar del edicto de que todo aquel que adore a cualquier dios u hombre diferente al rey sería lanzado al foso de los leones daniel como de costumbre hizo lo que llevaba realizando hacía varios años orar al dios del cielo él no iba a retroceder tampoco iba a actuar de otra manera no iba a permitir que las circunstancias definieran sus convicciones fue radical no le afectaba lo que vinieran para él si con ello agradaba a dios ya cumplida la sentencia el rey sin ocultar su alegría y al ver a daniel con vida y sin haber sufrido ningún daño pide que le explique algo más acerca de su dios ese que vino a salvarlo de los leones a lo que daniel responde que viva su majestad por siempre mi dios envió a su ángel y le cerró la boca de los leones no me han hecho ningún daño porque dios bien sabe que soy inocente tampoco he cometido nada malo contra su majestad daniel expresa al rey que el señor de los ejércitos el que estuvo con él en la fosa sino que es el dios viviente el creador del universo y lo habla también de mi hijo jesús que está sentado en el trono de los cielos que sana y salva más más tarde el rey darío firmó un nuevo decreto convencido de que dios es soberano he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al dios de daniel porque él es el dios vivo y permanece para siempre su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin él rescata y salva hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra ha salvado a daniel de las garras de los leones hijo mío hoy quiero que comprendas varias cosas yo soy soberano sobre todas las naciones levanto líderes fieles como daniel y les revelo mi plan para que se cumplan mis propósitos yo soy fiel a mi pacto fiel a quienes me son fieles permanece puro y recto inflexible en tu adoración y devoción a mí los planes conmigo son seguros innegociables y se llevarán a cabo en mi tiempo el dios altísimo y mi hijo jesús prevalecen eternamente sobre el universo y su destino daniel daniel debe inspirarte a ser un ejemplo para otros creyentes como lo dijo el apóstol pablo para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna y sean hijos de dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo filipenses capítulo 2 versículo 15 los enemigos de daniel pudieron concluir que no podían acusar a daniel de nada mal hecho con respecto a su trabajo ni en su vida de tal manera que pensaron cómo buscar algo sobre sus creencias religiosas pues no era alguien que se avergonzara de su fe en el dios eterno hijo mío quiero que hoy tengas la certeza de que yo estoy al control de los tiempos las naciones y los gobiernos que comprendas mi trato con el mundo que aprendas a confiar en mí yo estoy conduciendo tus días según mis propósitos aprende a mirar más allá de las circunstancias personales y adopta una perspectiva eterna orando a diario por una comprensión divina yo determino el final de todas las cosas y solo yo tengo autoridad para hacerlo como lo hizo Daniel guía a otros a la verdad a estudiar mi palabra a vivir en santidad Daniel aunque vivió en medio de la inmoralidad y la idolatría nunca participó de estas cosas mantuvo una vida en integridad y santidad y así logra impactar a los reyes de su época y a la historia de la humanidad esmérate por el testimonio que das a otros y no en ser libre de las pruebas que hoy enfrentas acompáñame en esta preciosa oración amado Padre Celestial hoy me dejas ver tu soberanía a través de la vida de Daniel quien anima al pueblo de Dios a que aún en medio de las adversidades podamos vivir confiados en ti y que además debemos dar gracias en todo momento comprendo que Daniel no se sentía afectado por las circunstancias al contrario y pese a que era cautivo en un país extranjero se sentía con libertad en la presencia de Dios quien siempre había estado a su lado desde cuando era muy joven hoy Señor queremos darte gracias reconocer tu favor con nosotros podemos decir con certeza que Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por eso no temeremos aunque los montes se derrumben en el corazón del mar el Señor de los ejércitos está con nosotros Señor ayúdanos a vivir de tal manera que te agrade y te demos alabanza siempre sabemos que tú buscas adoradores que te adoren el espíritu y en verdad solo si nos relacionamos contigo podemos tener una verdadera comunión contigo que nunca neguemos no escondamos nuestra espiritualidad que ninguna circunstancia venga a tratar de cambiar esta intención en nuestros corazones de permanecer en tu presencia que tengamos que tengamos una vida de oración que siempre busquemos tu presencia sabemos que no debemos acomodarnos al mundo actual sino vivir conforme a tu voluntad que podamos tener siempre limpia la conciencia delante de ti Señor y de los hombres que podamos acostarnos y dormir tranquilos porque solo tu Señor nos haces vivir confiados ningún plan maligno contra los hijos de Dios podrá prosperar sin tu permiso solo la oración permanente hará que nuestras vidas se mantengan íntegras solo en ti hallamos para tomar decisiones solo tú Señor tienes el poder para actuar en nuestro favor así como tus misericordias son nuevas cada mañana como nos permites respirar alimentarnos con esa misma frecuencia buscaremos tu rostro aún en medio de dificultades sabemos que tú estás con nosotros y que nos sacarás en victoria que los fieles triunfaremos juntamente contigo Señor ayúdanos Dios a ser prudentes y a mantenernos despiertos porque el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar si estamos atentos somos cuidadosos y si nos refugiamos en ti nos sentiremos seguros en todo tiempo y aunque sabemos que tú eres poderoso y cuidas de tus hijos debemos mantenernos firmes en la oración confiamos en ti Señor guíanos paso a paso haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y descansamos en la verdad de lo que realmente somos tus hijos amados de día envíanos Señor tu misericordia y bendícenos en cada circunstancia nos gozamos en ti Señor porque de noche tu cántico estará con nosotros y nos cuidas con amor verdadero disfrutamos de tu presencia ya sea que estemos despiertos o dormidos siempre estás con nosotros porque en verdad eres el Dios de nuestras vidas amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela también puedes suscribirte al canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre difundir la palabra de Dios en el nombre por conservar por conservar por conservar y por concederle a mi familia un día provechoso ahora que la noche ha llegado solo deseo descansar y reponer mis energías sabiendo que me concederás un descanso reparador gracias divino Señor por el milagro de la vida esta noche me siento feliz y con ganas de alabarte Dios de mi corazón y Rey de Reyes agradezco por todas las bendiciones que colocas en mi vida aunque sé que soy merecedor de ellas tú las das a manos llenas te pido Dios todopoderoso que apartes de mí toda maldad esta noche que alejes las intenciones del enemigo y me cubras con tu manto de poder también te pido perdón por los errores que he cometido en este día y te ruego que me des la oportunidad de regresar a tu gracia y estar en tu presencia gracias Padre bendito por quedarte conmigo en los momentos de tristeza por sacarme de las profundidades del mar donde estoy hundido por sanar todas las heridas en mi corazón y en mi alma eres la roca fuerte que sostiene mi moral el consuelo en mis tormentas y el amigo fiel en mis alegrías agradezco también por mi familia por tu constante cuidado hacia ellos y por permitirles regresar con bien al hogar y mantenerlos con buena salud te pido que les concedas un día más de vida para que podamos disfrutar y compartir juntos te pido también por el mundo por aquellos que se han olvidado de ti por los que dan prioridad a lo material y se olvidan de lo espiritual concedes la posibilidad de recuperar la esperanza y las fuerzas para continuar en tu camino gracias mi Dios por ser bueno y fiel por todo lo que colocas en mi camino y por los planes que tienes para mí esta noche reconozco que eres el único que puede decidir sobre mi vida y que tu amor no tiene comparación buenas noches padre celestial confío en que mis súplicas están siendo escuchadas esta noche gracias porque tengo la certeza de que me consideras un nuevo amanecer y que me protegerás mientras duermo saca todas las preocupaciones de mi mente y hazme descansar con tranquilidad y calma en el nombre perfecto de Jesús nuestro Señor amén Señor en esta noche te entrego a mis seres queridos que tu mano protectora los cubra mientras duermo y que tu paz llene sus corazones bendice a mi familia y a mis amigos y fortalécelos con tu amor y tu gracia que tu luz brille sobre ellos y los guíe en cada paso que veo en este momento de oración te doy gracias por las bendiciones del día que termina por los momentos de alegría y por las lecciones aprendidas en medio de las pruebas te pido que me des un corazón agradecido y una mente tranquila para aceptar tu voluntad en cada situación Señor encomiendo a tus manos amorosas mis planes y mis sueños que tu voluntad se cumpla en mi vida y que yo pueda seguir tu camino con confianza y fe ayúdame a dejar de lado mis preocupaciones y a descansar en tu promesa de cuidar de mí en todo momento gracias Señor por tu amor incondicional y por tu gracia infinita que tu paz descienda sobre mí y sobre todos aquellos que necesitan tu consuelo esta noche encomiendo mi espíritu a tu cuidado y me entrego a ti con confianza y gratitud amén versículo de la noche no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar primera de corintios 10 verso 13 este versículo de la biblia nos recuerda que Dios nunca nos dará una prueba que sea demasiado difícil de manejar para nosotros él siempre nos dará una forma de escapar de la prueba si la necesitamos queridos hermanos y hermanas en oración y amor a Jesús los invito a suscribirse dar me gusta y activar la campanita de mi